Adaf, Fusagasugá, abre nueva jornada para la adopción. En sus albergues hay algunos cachorros esterilizados y otros perros para entregar en adopción. La Asociación Defensora de Animales de Fusagasugá cuenta en sus albergues con caninos para entregar en adopción, algunos cachorros y esterilizados, esperando encontrar un hogar para estos animales que estaban en abandono y ahora están bajo protección de Adaf y en las mejores condiciones de salud listos para dar en adopción. Bueno, buenas noches para todos queridos fusagasugueños, pues que Adaf cada día más tiene más compromisos porque como bien sabe todo el mundo, acá no hay un centro de coso municipal para recoger los perritos, entonces la gente piensa que yo soy el gobierno y van y me los botan allá o me los dejan amarraditos y todo. En este momento estoy pidiendo ayuda a Dios y a ustedes, por favor vayan a adoptar animalitos, hay muchos operados y los bebecitos están bien lindos, hay gaticos bebés, hay gaticos adultos ya todos operados. El fin mío es de verdad darle fin a esto porque ya se me salió de las manos, ya no se consigue ni gente que quiera trabajar ni nada, entonces para mí me queda muy grande, usted sabe que mi condición de salud no es la mejor, entonces tampoco me puedo seguir desgastando allá. Entonces le pido el favor a la gente vaya, visiten el albergue, ya está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, vaya, conozcan, visiten, califiquen, miren cómo están los perritos de lindos, bueno, en fin, pero ayúdenme a adoptar porque la idea mía es acabar con esto de aquí a enero, porque es que ya el compromiso es muy serio, entonces yo le pido y le doy gracias a ustedes, FUSA TV, de que son las personas que siempre me han ayudado y para que el pueblo me escuche. ¿Digamos la ubicación del albergue para que las personas puedan dirigirse allí? Este albergue de Cucharal queda dos cuadras abajo del puente peatonal de Cucharal a la mano derecha sobre la carretera, ahí hay un aviso grande que dice defendamos al perro de la calle, entonces por favor ayúdenme a adoptar animalitos porque la idea de verdad, yo no puedo ni los quiero salir a sacar a la calle, pero Adán nació hace 18 o 19 años y nunca pensé que me fuera a tocar semejante responsabilidad ahora que no sé ni cómo salirme de ese cuento. La clínica Loyola cuenta con el más amplio portafolio de servicios en todo lo que es odontología y también tratamientos de medicina estética. Y queremos preguntarle qué encuentran las personas interesadas en asistir a Loyola, hablemos de los servicios que encuentran acá. Bueno, Clínica Loyola es una compañía donde se han unido médicos y odontólogos para prestar un servicio de alta estética y función en implantes dentales, en cirugía plástica y medicina estética. ¿Qué significa medicina estética? Rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento lo pueden ver a través de mi físico y los comerciales que se han hecho a través de este diseño. de este tiempo en Fusagasugá, donde realmente sin bisturí he obtenido un retraso de 10 años en mi vejez. Hablemos del tipo de profesionales que realizan estos tratamientos. Bueno, nosotros somos certificados en calidad, no solamente nacional sino mundial. Los profesionales son gente idónea, de alta experiencia, ex directores de departamento de las principales universidades de Colombia. Entonces confíen, revisen, pueden mirar, todos somos acreditados por las sociedades científicas, nuestros certificados de calidad son vigentes, nosotros solamente tenemos gente de mucha experiencia en todo el territorio nacional. Hablemos también de las instalaciones. Nosotros con el grupo médico estamos preparados para atender gente de alto riesgo y así darles una garantía de su vida, o sea que les brindamos absoluta seguridad. ¿Los equipos que utilizan ustedes para los procedimientos son de última generación? Pues sí, este tipo de odontología y de medicina no se puede hacer sin los equipos de última generación, son láseres de altísima generación y los equipos para los implantes pues ya fueron adquiridos, inclusive hace menos de un año, toda la tecnología que poseemos en Alemania. Recordemos su ubicación y número de contacto. El teléfono es 886 3016, estamos detrás del pueblito fusagasugueño, la valoración no vale nada ni la radiografía, simplemente conózcanos, conozcan nuestras instalaciones y a nuestros profesionales.